Hola amigos de YouTube, en este video les enseñare como convertir tu Samsung Galaxy Ace en un Galaxy S4 o S3, obviamente en apariencia. Aquí estamos con una ROM Stock, o sea la ROM de fábrica, para demostrarles que este launcher, porque vamos a instalarle un launcher que simula al TouchWiz 5, funciona con las ROMs que vienen de fábrica y con cualquier Custom ROM. Yo ahorita estoy usando la ROM de fábrica, pero funciona con cualquiera, con la Severus, con la Gilly Blast, con cualquier Custom ROM. Bueno, para el archivo del launcher, se los dejaré en la descripción, y también, ojo, para la gente que no sea agregado al grupo de Facebook, se los dejaré en la descripción para que aprendan muchas cosas. Así de que, vamos a ello, vamos a apagar el celular, y volvemos cuando esté en modo Recovery. Bien amigos, aquí estamos en modo Recovery, pero este es el Recovery original, el que viene con el equipo. Nosotros, para instalar este launcher, necesitamos el Clockwork Mod. Así de que, si aún no lo tienen, también se los dejaré abajo en la descripción. Y lo que tenemos que hacer, estando en este Recovery, es irnos a la segunda opción, que es Apply Update from SD Card. Le damos con el botón de Home para seleccionar, y aquí buscamos el Clockwork Mod. Recuerden que nos movemos con la tecla de Subir y Bajar Volumen. Seleccione el Clockwork Mod, le damos Home, y aquí estamos en el Clockwork Mod Recovery. Ahora, para instalar este launcher, nos tenemos que ir a la quinta opción, que es Install Zip from SD. Le damos en la tecla de Home para seleccionar, y aquí, en este otro menú, nos vamos a la primera opción, Choose Zip from SD Card. Le damos en Home, y aquí lo que tenemos que hacer es buscar, pues, el Launcher. Les recomiendo que lo dejen en la raíz de la SD, para así no atrasarse mucho. Ya cuando encuentren el Launcher, donde lo hayan dejado, yo lo recomiendo en la raíz de la SD, o si no, crean una carpeta, y ahí lo pegan, lo buscan, y lo instalan. Cuando ya lo hayan encontrado, simplemente lo seleccionan, y le dan click en el botón de Home. Desaparecerá este menú, y seleccionan donde dice Yes. Le dan en el botón de Home, y aquí se estará instalando el Launcher. Bueno, como ven, la instalación es bastante rápida, aquí nos dice que ya se completó, que tenemos que reiniciar el teléfono. Le damos con la tecla de atrás, y en este menú, le damos en la primera opción, Reboot System Now. Le damos click, y esperemos que se encienda. No le daré pausa al video, para que vean cuánto demora, más o menos, a veces que demora un poco, y a veces que no tanto. Aprovecharé este momento, para darles las gracias, explicar un poco, sé que me había perdido de YouTube. Pero la razón es de que, en primera, porque he tenido fallos con el internet, la velocidad era un asco, y eso no me permitía subir videos. Y la segunda, porque la mayoría de los que están suscritos a mi canal, ya están en el grupo del Samsung Galaxy Ace, que he dejado anteriormente. Y, pues, debido a ello, ya la gente sabe hacer bastantes cosas, incluso, si alguno de ellos está viendo este video, va a decir, vaya, eso es viejo. Pero hay gente que todavía no se ha unido al grupo, y que esto, pues, es una novedad. Pero, pues, repito, para los que no se han unido, pues, les recomiendo que se unan. Dejaré el link en la descripción del grupo también, para que se animen, para aprender a instalar temas, para que miren las nuevas custom ROMs que hay. Hay varias custom ROMs ahorita nuevas, que yo no he hecho video, debido a ese problema del internet. Pero bueno, aquí, pues, la microSD apenas está leyendo. Vamos a desbloquear el teléfono. Y aquí nos van a aparecer los launchers. Yo tengo cuatro, incluyendo el que instalé ahorita, que es el del S3. Entonces, tengo el Holo, tengo el de, el que viene de fábrica de Samsung, tengo el del Xperia, y el del S3, que es el que instalamos. Seleccionamos el del S3, que es el que nos interesa ver. Y esperamos que cargue al principio. Cuando seleccionan el launcher, suele demorarse un poco. Aquí pueden ver, está cargando. Como les digo, suele demorarse un poco. Y bueno, para mientras cargan. Les quiero decir también que tengo otro video parecido a este. Solo que no necesitamos de recoveries ni nada. Que es como convertir en apariencia tu Galaxy Ace en un Xperia. Así, más o menos, como el Xperia Z. Si te gusta ese, como te puedo decir, ese diseño de los Xperia, te enseñaré. Pero, antes de subirlo, quiero que me comenten aquí abajo, en los comentarios, si les gustaría. Pues, si les gustaría que yo hiciera ese video, si están interesados. O otro tema que estén interesados. Así que, si les gustaría que yo les enseñe como, más o menos, simular lo que es el Xperia Z en apariencia. Pues, les enseñaré paso a paso. Es fácil, no necesitamos recoveries ni nada por el estilo. Y, les dejaré los temas. Como pueden ver, miren que es demasiado fluido. Vamos a dejarlo ahí. Esta es la Rondstock, repito. Y, aquí abajo podemos ver los cinco íconos del Docks. Abajo están los nombres. Me imagino que no se debe de apreciar bien, por la calidad de la cámara. Nos vamos a la caja de aplicaciones. Pueden ver que es transparente. Y, pueden chequear que es fluidísima. Fluidísima. Ok, aquí está fluida. Y, un detalle que tiene este launcher, que imagino que a algunos les va a gustar demasiado. Y, es que, en este launcher, bueno, no sé si se pueden fijar aquí. Aquí tenemos las aplicaciones, que son, obviamente, todas las que tenemos. Y, aquí arriba, a la par, tenemos los widgets. Y, como pueden ver, tenemos una pestaña para los widgets, tal cual estuviéramos en Android 4.0 en adelante. Y, como se instalan los widgets, pues, igual, igual que en el Samsung Galaxy C4, en el Samsung Galaxy C3, todos los que tienen Ice Cream Sandwich y Jelly Bean. Vamos a seleccionar el reloj para que chequen, un reloj de widget. Lo seleccionamos y, aquí, pues, lo colocamos donde queremos y, aquí tenemos el reloj. Vamos a seleccionar otro, para que miren que funciona realmente igual. Vamos a seleccionar el, a ver, reloj analógico. Y, simplemente, lo ponemos ahí y, ahí está el widget. Igual, podemos hacer con las aplicaciones, como lo hacemos siempre. Vamos a agregar aquí Facebook, Instagram. Y, como pueden ver, es un launcher realmente fluidísimo. Anda realmente fluido. Se puede instalar, repito, en cualquier ROM. Yo, ahorita, tengo la ROM Stock. Y, prácticamente, eso ha sido todo. O sea, a ti te gusta la apariencia de los nuevos Samsung, del S3, del S4. Pero, pues, te recomiendo este launcher. Ya te expliqué cómo, paso a paso, cómo instalarlo. Y, si te gustó, si lo probaste, también, házmelo saber en los comentarios. Recuerden que sus comentarios me motivan a seguir, así como, como sus pulgares arriba. Así de que, espero que les haya gustado este video. Pronto seguiré con unos cuantos videos más. Recomiendo que se unan al grupo de Facebook, que abajo les dejo en la descripción el link. Y, recuerden que si quieren que les enseñe cómo tener la apariencia del Xperia Z, o los nuevos Xperia. Pues, igual, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!